Cerca de 2.000 millones de colones están invirtiendo en la construcción de puentes en el Cantón de Buenos Aires. El paso de la tormenta tropical NEIT en el año 2017 dejó una considerable afectación, principalmente en puentes que fueron arrasados por las crecidas de los ríos. La municipalidad de ISU tuvo una gran pérdida en puentes, en infraestructura, la cual fue solicitada a la Comisión de Emergencias y nos aprobaron cinco puentes donde la inversión asciende a los 2.000 millones de colones. Actualmente ya se encuentran dos puentes finalizados de los cinco, se encuentran dos en construcción y uno pronto de iniciar. El de Volcán es un puente de 30 metros, el valor es aproximadamente a los casi 400 millones. Este es de 30 metros, está en su etapa de bastiones, prontamente ya se van a instalar las vigas y tiene un costo aproximado de 400 millones. El puente Remolino es un puente de dos vías con doble acera, ambos lados. Este puente viene a ser un gran importante porque es la ruta alterna al centro de Buenos Aires. Si la ruta nacional 2 colapsara, eso sería la alternativa de Buenos Aires, poder comunicarse con la zona de Pérez de Ledón. Entonces viene a ser una vía de comunicación alterna al centro de Buenos Aires. Hoy contamos con un puente que va a beneficiar a toda esta población con su agricultura, sus granos, el mamón, el ganado y todo lo que tienen aquí en la parte alta que nos habíamos quedado sin este puente. Por eso estamos muy contentos de ver hoy un sueño hecho realidad con la construcción de este puente. En otro lado de este puente viven mucha cantidad de familias. Además de la cantidad de familias, tenemos lo que es el acueducto, que es el paso importante para poder abastecer a parte del distrito de Changina. Este puente es la seguridad que nos da a todos los habitantes por ser una zona sumamente agrícola. Gracias.